En la desconfianza que nosotros tenemos en función de la realidad que nos toca vivir periódicamente, nosotros descartamos de plano el ofrecimiento que ha hecho hasta ahora el sector representante de los empresarios porque no se condice con la realidad. O sea, ellos apuestan a un 17% como había previsto el Poder Ejecutivo Nacional de inflación para el curso del año 2017. Pero la Unión Obrera Metalúrgica ha planteado un porcentaje que está en el orden del 30%, muy lejos de lo que ofrecieron ellos inicialmente, en un 17% que luego lo llevaron al 18% y a lo sumo pueden haber llegado en algunas casas, en algunas cámaras, al 20%. De todas maneras, nosotros tenemos del año anterior, del acuerdo que se suscribió de marzo del 2016 a abril del 2017, una base de cálculo donde se agregaba al 33% del año anterior, un 2% más, o sea que sobre la base del 35% tendría que establecer, digamos así, los aumentos futuros, digamos los que tendrían que prevalecer en el 2017 al 2018. De todas maneras, eso es la base, digamos así, de la pirámide, pero de todas maneras, nosotros hemos planteado como requisito ineludible, porque nosotros tenemos un ingreso mínimo de referencia donde ningún trabajador convencionado puede estar por debajo de ese mínimo global de referencia. En ese caso, la UON, con el 30% que solicita, estaría llevando de 10.800 a prácticamente casi 14.000, que estaría, ¿no es cierto?, debajo o a la par prácticamente de la línea de pobreza. Nosotros consideramos que ningún trabajador tampoco puede estar por debajo de la línea de pobreza. Entonces, la UON ha planteado realmente, ¿no es cierto?, ese 30% y lo va a mantener a rajatablas. ¿Y árcoles y jueves son días decisivos, digamos, ahora? Bueno, sí, efectivamente, porque la negociación se viene haciendo en el lugar privado y en el marco de la paritaria en el Ministerio de Trabajo de la Nación. Hasta ahora se han celebrado 8 reuniones, de las cuales 7 han sido en el lugar privado y una en el Ministerio de Trabajo de la Nación. El Ministerio de Trabajo de la Nación quiso conocer la posición de cada una de las partes y así fue que el funcionario pidió que cada uno expusiera, ¿no es cierto?, cuál era su posición, porque todos sabemos que a partir del día 2 de mayo se dictó la conciliación obligatoria, con lo cual, ¿no es cierto?, tenemos prácticamente hasta el día 23, 24 de mayo sujeto a la misma. Y si supuestamente el Ministerio de Trabajo presume de que puede haber o que amerita prolongar esa conciliación obligatoria, puede llevarla 5 días más, con lo cual se llegaría a fin de mes. Nuestra preocupación es precisamente la prolongación de esta negociación que hace que los trabajadores tendrían que haber modificado su básico de convenio a partir del 1 de abril y todavía estamos prácticamente a mitad de camino. De todas maneras, creo que la reunión del próximo miércoles en un lugar privado y la de jueves en el Ministerio de Trabajo, esperemos que tengan un mandato un poco más flexible el sector representante de las empresas, porque ese fue precisamente el pedido de pasar a un cuarto intermedio para esta semana.